En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre, de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes, y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos en presencia de Dios. Tenemos el templo vacío, pero la iglesia llena, porque nos unimos en el Cuerpo Místico de Cristo. Vamos a ofrecer esta santa misa por toda la comunidad, por toda la comunidad universitaria. También por todos los que de alguna forma están colaborando en esta labor. Pedimos por Toño, que está aquí ayudándonos técnicamente, y por todos los de Prensa, UPAEP, que nos ayudan con generosidad. Pedimos también por todos los médicos, el personal sanitario, enfermeros, enfermeras, todos los que de alguna forma se dedican al cuidado de los enfermos. Pedimos por el fin de esta epidemia, que el Señor nos permita salir adelante con abundantes frutos espirituales. También cada uno de ustedes, en el interior de su corazón, todos los que nos ven en esta transmisión, les pedimos que pongan en el interior de su corazón sus intenciones, para que puedan unirse a esta celebración eucarística. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado. Lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo, de perpetua alegría, por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirá en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Constituirán casas, construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tu, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Ten gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré, por eso, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo Jesús salió de Samaría y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo. Le rogó que fuera a curar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dijo, Jesús le dijo, Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ve antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirles que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó, ¿A qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron, Ayer. A la una de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que en esa misma hora Jesús le había dicho, Tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momento, por favor. Dios Todopoderoso que creó, pues todo el universo y que creó al ser humano, conoce muy bien toda la realidad del ser humano. De hecho, es el que puede llevarnos a plenitud. Y en ese conocer al ser humano, reconoce también sus necesidades, no solo materiales, sino también espirituales. ¿Y esto qué implica? La preocupación de Jesús para con nosotros no solamente es una preocupación en orden a lo material, sino en orden también a lo más importante. Y de hecho, esa es su principal preocupación. Lo espiritual, la eternidad. Y vemos aquí en el Evangelio, pues como un papá movido por el amor que tiene a su hijo, que es un amor completamente válido, que es un amor que lo impulsa a pedir de Dios un milagro, pues le hace encontrar algo más que solo la salud corporal de su hijo. Porque cuando se acerca Jesús para decirle que su hijo estaba muerto, hasta lo dice así con cariño, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Y antes de decir esto, el Padre, pues ya Jesús ya le había dicho, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Entonces, Jesús nos muestra que ante esas preocupaciones que tenemos en orden a lo corporal, en orden a lo material, hay algo más grande, hay algo más grande que es lo espiritual. ¿Por qué? Por lo que lo corporal termina, lo corporal acaba. Lo corporal tiene fecha de caducidad, pero lo espiritual permanece incluso después de la muerte. De ahí entonces que Jesús hace este reproche. Están centrados solamente en lo material, pero no abren a la luz de la fe. No se abren a lo que es más importante. Entonces, con esto Jesús no es que negara la salud del hijo, sino que se dio cuenta que hacía falta otra salud más grande en toda la familia, la salud espiritual. Por eso, lo que busca Cristo es sanar también la fe de este hombre, y sanar la fe de toda la familia. Y ante la insistencia del papá, claro, cura a su hijo. Pero lo cura, ¿por qué? Porque el padre se abrió a la fe. Es cierto que quizás en estos momentos lo que esperábamos o lo que esperemos por parte de nuestra fe, pues es una solución instantánea de parte de Dios a nuestras dificultades que estamos viviendo. Una solución instantánea a los problemas de salud. Y a veces podríamos no comprender por qué Dios permite eso. Porque no es que Dios mande males para que suframos. No es que Dios se esté desquitando de nosotros. No, esa no es la acción de Dios. Pero Dios a veces permite ciertas dificultades para sanar algo más grande en nosotros. Sanar nuestra alma. Sanar nuestra poca fe. Y entonces, Dios permite estas cosas para que nuestra fe crezca. Porque Él sabe que aunque es muy importante la vida humana y que nos preocupa la vida de los demás, porque parte del amor que tenemos hacia el prójimo y ese amor es sincero y bueno, más allá de eso está la salud del alma. Más allá de la vida humana está la vida eterna. Y entonces aquí lo importante, la reflexión que tenemos que hacer es ¿Qué es lo que necesito que Jesús sane en mi interior? ¿Qué es lo que necesito pedir también a Jesús en orden a lo espiritual? ¿Qué es lo que necesito para poder encontrar en todo esto un modo de fortalecer mi fe? Un modo de verlo con los ojos de eternidad. Por eso, lo más importante que hizo Jesús en esta familia no fue solo sanar al hijo, sino sanar la fe de toda la familia. Por eso lo dijese. Creyó el papá con todos los de su casa. Sanó espiritualmente a toda la familia. Hoy en día que de alguna forma se nos pide más el estar en familia, pidamos eso a Jesús. ¿Hay acaso heridas que sanar en la familia? ¿Hay acaso cuestiones que arreglar en la familia? Con la ayuda de Dios en estos días, pidamos al Señor que vaya uniendo, vaya reparando, vaya sanando, y todo esto será posible con su amor. Pues queridos hermanos, nos unimos en estos momentos espiritualmente para encontrarnos con el Señor. Gracias. 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 Queridos hermanos, al acercarse a la solemnidad de la Pascua, supliquemos más intensamente a Dios nuestro Padre, para que la multitud de los bautizados y del mundo entero participemos con mayor abundancia de los frutos de este sagrado misterio. Digámosle confiadamente, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los catecúmenos que recibirán los sacramentos de iniciación cristiana, para que crezcan en el conocimiento de la fe, oremos, Señor, ten piedad. Por los pueblos más pobres, para que reciban apoyo de los que más tienen, puedan alcanzar la paz y la seguridad en el mundo entero, oremos, Señor, ten piedad. Por todos los que padecen necesidad y sufren tentación, para que sean fortalecidos con la gracia del Señor, oremos, Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que aprendamos a compartir con los pobres el fruto de nuestras privaciones voluntarias, oremos, Señor, ten piedad. Por todos los que sufren, por la salud del alma, por la salud corporal, para que el Señor les conceda la salud y les dé fortaleza, oremos, Señor, ten piedad. Apiádate, Dios y Padre nuestro, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio a quienes se humillan de corazón ante ti, para que nunca les falte tu ayuda, a los que participan en estos divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, no renueve la participación en la vida divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Uno de ustedes va a comer Gracias por ver el video 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 Oremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video